¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en OnSupplyDrop Ahora que tengo más de 100 CryptoKey's Este... Ya casi iba a prestigiar y dije A lo mejor lo hago con el prestigio Pero... Pero quiero hacer algo diferente Para lo del prestigio Así que vamos a darle Vamos al Mercaduki negro Ahí tenemos 120 CryptoKey's Pasé todo este Nivel... Bueno, del primer prestigio Hasta el nivel 45 Sin abrir ni una sola caja Así que vamos Primero, vamos a abrir suministros Este... Normales Porque dicen que no afecta... ¡Uh! ¡Raro! Del Seraph, ok Ok, ok Ok Empezamos un poco bien Cambiar CryptoKey's Vemos... Madera Es que ese camuflaje de madera es lo peor Lo peor Es un camuflaje verde me gusta Vamos con el siguiente... Apagamos la tela Ok, ustedes lo están viendo Puede que nos haya tocado... Un crist... Esperen, no prenden la tela, claro Suele pasar Una mierda Ok, el siguiente lo vamos a hacer por Snipeshat Es que síguenme si no me siguen todavía Como L00Full Les digo, creo que no hay otro usuario que se pueda llamar así Ok, el siguiente lo vamos a hacer por Snipeshat Es que síguenme si no me siguen todavía Como L00Full Les digo, creo que no hay otro usuario que se pueda llamar así Así que vamos a darle Vamos a abrir Están listos Ay, caray No olvido Dios mío ¿Qué me acaba de pasar? Es un camuflaje diamante Por cierto, síguenme en Snapchat Snapchat Dios mío Camuflaje épico Tenemos que ver eso Tenemos que ver eso Dios mío Camuflaje épico Qué épico Ah, no man Lol Se mu... Lol Qué hermoso Dios, Dios, Dios Ok, vamos a seguir abriendo Cambiar Crypto Keys Ese está bonito, está bonito Ese camuflaje solar Seguimos Un Messi, Cristian, oh Oh por Dios Dios mío Una porquería Vamos con otro Crypto Keys No pongas a cara de sorpresa No da esa imagen de cabrón que tienes ¿Qué haces eso? ¿De qué armas esto? Vamos con el siguiente Tenemos... Ya no vi cuántos nos sobran Dios Este camuflaje es de los mejores Este camuflaje es de los mejores Puedes encontrar Este es el... El leco nos tocó también la vez pasada En... ¿Cómo se dice? En este sniper Pero cuál es esto Es la dingo, ¿no? Ese camuflaje, créanme Es de los mejores que he visto Dios mío Qué hermosa es la vida Vamos con Mercado Negro Cambiar Cryptos No, no, no Presumir gesto A ver Quiero ver ese Quiero ver ese Mmm... Esto Presumir Oh shit Make it rain Make it rain Pude haber tocado algo peor Último Vamos Ok, escuché algo legendario O diferente Uuuuuy Vegeta Vegeta Y para el... Tenemos que ver eso Tenemos que ver eso Lol De Vegeta Qué rico Ok Bueno chicos Esto fue básicamente Lo que nos tocó Está... Este yo creo que es de los mejores Aunque no ocupo mucho esta rueda Pero es de los mejores Que nos tocó También tenemos Esta hermosura Vean esto Parece como de hielo Claro que sí También nos tocó Este camuflaje Violeta Como Vegeta Nos va a traer suerte Muy bonito Está También este Que casi casi nos tocó Ya nos ha tocado Camuflajes para... Pero bueno Como les decía Espero les haya gustado Fue un gran opening Sé que también debería ser Como FIFA Backup Pero soy pobre Así que también tenemos Esta celebración No sé cómo hacerla No me acuerdo Pero es de Make it rain Así que bueno Espero les haya gustado Like, favor, suscríbanse Esperen por aquí Debemos saber cómo hacerla Ah, presumir Ahí está Make it rain Oh, shit Disney guys going up Así que bueno Espero les haya gustado Ya saben Síganme en Snapchat En Twitter Y todo lo que quieran Y pues Nos vemos Adiós